Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy veremos cómo debido a las distintas posiciones relativas de la Tierra y el Sol a lo largo del año, no siempre vemos las mismas estrellas. El ejemplo más notable es la constelación de Orión, visible entre los meses de septiembre y marzo. Hay muchas más constelaciones que no se ven todo el año, pero Orión es muy reconocible y por eso la uso de ejemplo. Hay estrellas en todas las direcciones del espacio, pero desde la Tierra no podemos verlas todas por distintos motivos. El giro de la Tierra sobre sí misma produce la alternancia entre el día y la noche. De día, el Sol ilumina el cielo por efecto de la dispersión de Reilig, lo que nos impide ver las estrellas. Solo podremos verlas de noche, si el cielo está despejado de nubes. Al girar la Tierra alrededor del Sol, va cambiando la posición relativa de la Tierra, el Sol y las estrellas. Por ejemplo, en el mes de diciembre, la Tierra está en esta posición con respecto al Sol y la constelación de Orión está en la dirección de la flecha. En diciembre, Orión es visible durante toda la noche en todo el mundo, salvo en las latitudes muy al norte y muy al sur. Según avanza el año, al llegar marzo, cada vez vemos Orión menos horas, únicamente durante las primeras horas tras haber anochecido. En el mes de junio, la Tierra está en el lado contrario con respecto a Orión. El Sol se interpone y la constelación está en el lado diurno, con lo que ya no la podemos ver. En el mes de septiembre, empezaremos a volver a ver Orión en las horas inmediatamente anteriores al amanecer. Además, nuestra posición geográfica determinará si podemos ver o no ciertas estrellas. Si estamos en el hemisferio norte, siempre veremos la estrella polar. La estrella polar está en la cola de la constelación Osa Menor y siempre está en dirección al norte geográfico. No cambia de posición en toda la noche, permanece siempre en el mismo lugar. Esto se debe a que está casi alineada con el eje de rotación de la Tierra. Según nos movemos hacia el sur, la estrella polar va estando cada vez más abajo en el cielo, hasta que al llegar al ecuador está prácticamente en el horizonte. Si seguimos avanzando hacia el sur, dejará de verse, porque quedaría por debajo del horizonte. En el hemisferio sur hay una constelación notable, la Cruz del Sur. De manera similar a la estrella polar, la Cruz del Sur se utiliza para determinar el sur geográfico, prolongando el brazo largo de la cruz cuatro veces y media. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!